Ya. Seguro que esta escena os resulta familiar. Según el último estudio realizado, consultamos nuestro teléfono 150 veces al día. Parece mucho, ¿verdad? Y no podemos estar más de una hora sin abrir nuestras redes sociales. Si extrapolamos estos datos y los convertimos a tiempo, esto supone que dedicamos entre 3 y 4 horas diarias conectadas a las redes sociales. Está claro que los avances tecnológicos están influyendo en nuestra forma de vida y afectan directamente en nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos con los demás. En el año 1975 se diseñó el primer ordenador y tenía el tamaño de una habitación. Hoy los hay que nos caben hasta nuestras manos y son indispensables para nosotros. Vosotros no lo recordaréis, pero al principio el internet no era más que un escaparate de contenido. Un escaparate donde se colgaba la información y los usuarios solo podían leer lo que se escribía. Y un gran avance fue con la llegada de la web 2.0 y 3.0. Con la llegada de la web 2.0 se abrió el abanico de la interacción, permitiendo a los usuarios no solamente observar la información, sino que también interactuar con ella y publicar nuevas. Con la evolución del uso y la interacción de las personas en internet, dimos el salto a la 3.0, lo que nos dio la ventaja de poder disfrutar de nuestras aplicaciones preferidas desde dispositivos como nuestro móvil u otros gadgets como la tablet, del ordenador portátil. Hace unos días pasamos una encuesta a los alumnos de segundo de bachillerato de este centro. Para recoger las respuestas y analizarlas, hemos tenido los semestres de resultados. El precio medio del móvil por alumno asciende a 312 euros. Algo muy importante para nosotros era medir la visión que se tiene de las redes sociales. Ante la pregunta de si son o no peligrosas, el 81% de los encuestados piensan que las redes son peligrosas, frente al 9% que opinan que no lo son y el otro 9% no lo saben. Otra cosa importante es destacar el tiempo que pasamos con el móvil. Dada la información del estudio, pasamos 5 horas diarias con el móvil, utilizando las redes sociales. Un elemento importante que queríamos medir era el tiempo del grupo encuestionado. Estamos usando sus redes sociales. El dato obtenido nos indica una media de 4 horas diarias utilizando el móvil y las redes sociales. Las redes sociales son una de las herramientas que más impactan e influyen en nosotros. Nos permiten un alto nivel de comunicación y compartir lo que estamos haciendo casi al instante. Les jóvenes utilizan las redes sociales sobre todo por chacer o por envoyar un mensaje. Moi aussi por jugar, mettre les comptes, ofrecer el tromelé, desliz d'amis. Está claro que las redes sociales son una revolución tecnológica que ha irrumpido en nuestras vidas y se ha instalado en ellas. Una revolución que apenas ha empezado y ni siquiera sabemos a dónde nos va a llevar. Lo cual nos lleva sí o sí a preguntarnos por sus ventajas y desventajas. Social networks are part of our life. Their main adventists are connecting the world and information sharing and advertising. But if we use them badly, they also have some disadvantages, such as no more face-to-face connections, losing your volume, sorry, losing your bail-way bullying or cyberbullying. Cyberbullying happens a lot among teenagers. Talking about cyberbullying, I want to tell us the story of a 14-year-old girl who is called Theresa Parkwood. She has created the app routine to help teenagers to make right decisions online and to become responsible citizens. She created that app because when she was 13 years old, she read about a young girl who had committed suicide due to cyberbullying. So she decided to create that app. It is an app that lets you stop and think again before you say something on your mobile phone. Because after saying something, you can go back. If you want to know more about the history of the app routine, you can only introduce the link to our website and you can find a website that will be directed to the Tysa, the creator of the application. Now, going back to the topic of the different apps, we will talk about the companies. Today, who has a company and wants to prosper, they have a presence in the internet and social media. The social media is not the only thing that has a place in the world online. Compartir content with thousands of followers is not the only advantage of the social media for the companies. Not only the large companies can achieve it all. The small and medium companies from all the world have discovered that the social media can contribute very positively to their growth. Some of the advantages that have the social media for the companies are the following. Information in time real, potenciación de las marcas e influir sobre los hábitos de la compra. No todo son ventajas. También hay desventajas a tener en cuenta, como por ejemplo, problemas de privacidad y seguridad, posibles problemas de reputación, estar sujeto a alguien que pueda disfamarte de forma injusta. Las redes sociales son una herramienta poderosa en la difusión de la cultura y especialmente en el arte. También pueden promover el gusto por la lectura y la literatura. Como parte de esta campaña divulgativa, hemos diseñado este tríptico en el que hemos insertado unos códigos QR que los podemos escanear con una aplicación que nos descanecemos del móvil y nos lleva a unos enlaces y a unos vídeos que hemos grabado nosotros. El primer código QR nos lleva a una visita en un museo de Renacimiento. Bienvenida al Museo de Arte de la Mónica Fátima, donde en el día de hoy vamos a mostrar el lugar de la cultura y la cultura. Antes de nada, sabiendo que el Renacimiento es un movimiento cultural que tuvo lugar desde el siglo XX, así que es decir, en la Europa Occidental. Tuvo lugar justamente en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Teniendo en cuenta los antiguos documentos artísticos, el Renacimiento se usó una rostra inmenciática, ya que no serían los únicos ideales. Durante este periodo, los artistas se usaban a pasar en el día de hoy. Para elaborar este grande periodista, se inspiraron en el todo lo básico. Para resaltar la profundidad, los artistas empezaron a introducir la perspectiva alineada. Además, al lograr un sistema de volumen, intentaba utilizar la teñida de perfuro, que consiste en la mezcla, el dulce y sombra. También le dijeron negaciones de los tonos de color. Además, utilizaron el cuerpo, que consiste en presentar las figuras de pruebas perpendiculares del color. Durante esta época, se siguieron pintando escenas peligrosas, aunque con un tratamiento más humano, pero se introdujeron temas mitológicos, retratos y paisajes. Si queréis saber más sobre este tema, tenéis el vídeo en nuestro blog, metéis en el enlace, o podéis directamente escanear nuestro folleto. El segundo código QR nos lleva a una reseña literaria del libro de Agatha Fitty. Que lo tiene y grito. ¡Gracias! 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 Como es muy largo para no poder alargarnos, porque si no tardaríamos mucho tiempo, hemos preferido que si seáis curiosidad por el libro, os metáis en la reseña, y así podéis también ver el vídeo del museo. Y bueno, ahora como una imagen vale más que mil palabras, hemos realizado un corto para concienciaros sobre los peligros a los que nos hemos expuesto cuando damos un uso incorrecto a las redes sociales. Antes de nada, por favor, no os asustéis con lo que os digo. No es que no funcione el vídeo. Es que hemos querido reivindicar que los errores que cometemos en las redes sociales tienen consecuencias para la vida real. Muy bien. ¡Gracias! 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 Quiero leeros unos testimonios reales que ha recopilado la población ANA. Los testimonios anónimos son solo dos ejemplos de 1.207 casos de acoso escolar, identificados en el 2007 por la organización de todos ellos. Según la investigación, uno adecuado a cuatro se produce ya a través de las nuevas tecnologías. En la actualidad, las redes sociales tienen una gran importancia en la sociedad. Reflejan la necesidad del ser humano de expresión y reconocimiento. Se han transformado en sitios donde muchos se sienten identificados y comparten intereses en común, como la música, las opiniones y las preferencias personales. El uso de las redes sociales se ha convertido en un factor fundamental en el proceso de socialización entre jóvenes y actualmente también entre algunas empresas. La clave en el impacto que tienen las redes sociales en nosotros depende del uso que hagamos de ellas. Por eso entendemos que enseñar y educar en el uso correcto de las mismas es fundamental para que obtengamos las máximas ventajas de ellas. Controlar el exceso de exposición al que nos sometemos, dejar el móvil en casa y salir con los amigos para que no se repita la típica escena de todos los amigos con el móvil y al final no hablamos. Y respetar el ámbito privado de todas las personas y ser precavidos entre las relaciones que mantenemos por las redes sociales son las claves para asumir el control sobre las redes sociales y evitar que sean ellas las que nos controlan a nosotros. Las redes sociales nunca serán peligrosas si sabemos cómo y cuándo debemos utilizarlas. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que...